¡Rimbing me! Dice que es el que ella es experta. ¡A tu conteo, Caracol! ¡Pongan mucha atención porque el juego comienza en 3, 2, 1! ¡Allá va saltando! ¡Brinca, brinca! ¡Salta, salta, salta! ¡Sí se puede! ¡Dale, dale, Quiselle! ¡Sampaio! ¡Allá va conmigo! ¡Dale! 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 ¡Salta, salta, salta! ¡Perfecto! ¡Tienen que encestar perfectamente! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí se puede! ¡Métela, métela! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Los lados, los lados, 3 y 3! ¡Muy bien! ¡Dios renté en mi vida! En la orilla, Víctor! ¡Qué bueno que me tocó venir este sábado! ¡En la orilla! en la orilla es una balanza verdad que se espera que pongan suyo muy bien dale ahí va el tiempo muy bien tenemos que mejor que brinque giselle es que la regla está mal vamos a ver no está mala regla freddy cállate por favor ya tengo sueño la regla y podemos ver la repetición pero ganamos pero ganamos se me antojó un café Vámonos, siguiente pareja.